Hoy vamos a hablar de las rutas alrededor de las cuales el Istmo queda sumergido en un mundo de rutas submarinas. La vez pasada estábamos hablando de cómo se averigua que existe una ruta. En la fase de exploración vamos a ver si es posible encontrar una ruta que pueda solucionar el problema de las especias y de todas las mercancías que estaban imposibilitadas de llegar al Mediterráneo por el bloqueo de los turcos en la parte de lo que es la península anatólica. Desde ahí partían toda la ruta por la mitad. Entonces habíamos visto cómo había una exploración. Esa exploración, buscando Japón y buscando la India y buscando China, que llamaban Sipango y Katai en esa época, van a llegar a un mundo y a un continente completamente nuevo y desconocido e inimaginado, que es el continente americano, como durante mucho tiempo estuvieron convencidos de que habían llegado al Japón, a la India y a la China, hasta que después América Vespuces dice, no, esto lo que pasa es que es un continente. Y habíamos visto cómo después de pasar por las Antillas van a llegar a tierra firme, en tierra firme se van a encontrar con lo que va a ser el Istmo de Panamá y cómo allí se van a encontrar con unos pueblos que tienen toda una eternidad alrededor de la selva y de la cosmovisión del mundo y que de pronto, sin comerlo ni beberlo, se terminan convirtiendo en el núcleo de una empresa imperial gigantesca que nadie se imagina que se les vaya a venir encima y que va a determinar su historia durante mucho tiempo sin que esta gente en su cosmovisión haya tenido ninguna idea ni ninguna necesidad de que eso les pase, simplemente les pasó. Un mundo en expansión, en búsqueda de rutas, encuentra en el Istmo de Panamá el punto a partir del cual puede empezar todo su proceso de expansión y de conquista tanto al norte como al sur de la América. Entonces Panamá posibilita eso. Entonces habíamos visto cómo descubren los dos mares, descubren que si eso era un continente, por deducción, no tenía que tener otro mar detrás porque al principio el mundo se había achicado pensando que hasta ahí terminaba y que eso ya era el extremo de la India y de la China. Cuando descubren que no, que eso no es la India ni la China. sino que eso es otro bloque continental distinto. Entonces si eso es otro bloque continental distinto, tiene que tener un mar. Y es cuando descubren el Pacífico. Lo descubre Balboa viniendo desde el norte, por eso lo llama Mar del Sur y lo bautiza Magallanes viniendo después de unas tormentas terribles atravesando el estrecho que llevaría su nombre y lo va a llamar entonces el Pacífico porque lo encontró en la media hora en que estaba calmado. Entonces lo llamó el Pacífico. Entonces habíamos visto cómo queda el conocimiento geográfico, queda provisto de un mundo nuevo, totalmente distinto y cómo se descubre el Pacífico, cómo Balboa va a ser decapitado y cómo Pedrarias, después que habían fundado el fuerte de Santa María, la antigua del Daría en la primera y la más antigua de las ciudades del continente, por la dificultad del clima y por la edad de Pedrarias, él decide fundar una ciudad en un clima que considerara más propicio que va a ser la ciudad de Panamá. Entonces ahí habíamos quedado porque ahí ya había un enclave a partir del cual empiezan a darse las rutas. Entonces la primera fase es encontrar una ruta, imaginársela, craneársela, encontrar el billete para ir a buscarla, bueno ya la encontraron. Entonces una vez que encuentran la ruta, van a montar un imperio sobre esa ruta. En ese momento los españoles están empezando el ascenso de lo que va a ser su cuarto de hora en la historia. Entonces en ese momento, por un lado pues están dando las alianzas con los Augsburgo que los va a convertir en los dueños de Europa porque al unir la casa de las casas de Castilla y Aragón con la casa de los Augsburgo a través del matrimonio de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, ahí en ese momento pues entonces se hacen dueños de media Europa porque la otra mitad de Europa estaba bajo la dominación de los Augsburgo. Entonces en un momento dado todo eso va a ser lo que ocupa la atención del Imperio Español pero cada vez más las Américas se van a convertir en una necesidad a medida que las vayan conociendo y a medida que vayan descubriendo cada vez más sus posibilidades van montando cada vez más el imperio sobre esta parte del mundo. Entonces ¿qué pasa? Panamá se va a volver el punto de partida para las expediciones que van para el norte y para las expediciones que van para el sur y habíamos visto cómo entre los hombres que estaban cuando Balboa fue decapitado estaba Francisco Pizarro y él va a ir para el sur y él es el que va a empezar todo el proceso de destrucción de la cultura incaica en el Perú. Entonces Panamá significa, la palabra Panamá significa la tierra, el agua, el lugar donde hay peces y Perú significa el lugar donde hay oro. Entonces cuando empiezan a decirles que en ese mar que hay al otro lado hay mucho oro y que era una bobada que se pelearan por esos marecitos, por esos pares pedazos de oro que se estaban peleando, surgen un montón de leyendas y la gente viene a buscar acá los delirios más locos que se puedan imaginar. Hay quienes están buscando las siete ciudades doradas de Cibola y se van a ir a lo que es California y a lo que es Arizona buscando las siete ciudades de Cibola. Hay quienes van a buscar la ciudad de los papas blancos que eran las ciudades de la plata y empiezan a buscar el río de la plata. Hay quienes están buscando el dorado. Mejor dicho, todo el mundo está buscando pispirispis. Todo el mundo está buscando quimeras y todo el mundo está buscando ilusiones. Y buscando las quimeras y las ilusiones, que eso va desde Ponce de León, desde una cantidad de gente buscando la fuente de la eterna juventud, buscando la imaginación que desata el nuevo mundo por lo increíble que resulta para las condiciones de pensamiento que había en el viejo continente, son tales que no existe proporción entre lo posible y lo imposible de estas tierras. Entonces cualquiera puede venir a buscar desde la fuente de la eterna juventud hasta la ciudad de los papas blancos, hasta el dorado, hasta las siete ciudades doradas de Cibola. Todo el mundo se va a buscar quimeras y en la búsqueda de esas quimeras y en la búsqueda de esos oros se va encontrando unas señoras civilizaciones, pero unas civilizaciones de padre y señor nuestro. Entonces la gente que coge para el norte, partiendo todo, digamos, van partiendo de Panamá para coger para el sur y parten de la Dominicana para coger para el norte, para México. Entonces cuando empiezan a descubrir las grandes civilizaciones, los mayas, los aztecas, los incas, pues se quedan de una sola pieza, mucho ennojela, creen que existen esas ciudades y que existen esas civilizaciones tan impresionantes y van a llegar en un momento crítico tanto al mundo azteca como al mundo incaico, porque en el mundo azteca ha habido una pelea entre dioses, que Zacoatl, que ha sido el dios de la serpiente plumada, el dios más adorado por los aztecas, ha tenido que abandonar a su pueblo porque un dios rival torturaba a su pueblo por la envidia que tenía del amor que ellos sentían por Zacoatl y Zacoatl por ellos. Entonces resulta que él les dice que volverá y hay una profecía que dice que Zacoatl va a volver y va a regresar a esa relación de amor y armonía que había con el pueblo azteca. Cuando llega Cortés, coincide con la profecía del retorno de Quetzacoatl y lo van a interpretar como el regreso del dios que estaban esperando y el hombre llega buscando el oro y buscando las riquezas y lo que va a hacer es aprovechar todas las divisiones internas que había entre los aztecas porque ellos habían esclavizado una cantidad de tribus, los tolpecas, los olmecas, los zapotecas. Entonces aprovechando esas tribus que habían sido esclavizadas por los aztecas utilizándolas para fomentar las divisiones al interior del imperio lo va a llevar al colapso porque en la profecía se interpreta su regreso, su llegada como el regreso de Quetzacoatl. Una tragedia cósmica va a llevar a la desintegración del pueblo azteca por el norte y por el sur. Hay un problema de la legitimidad. En realidad resulta que el inca tenía que tener el hijo solamente con su hermana y el inca va a tener un hijo con su hermana pero luego se va a enamorar de una mujer con la que va a tener otro hijo que no es su hermana. Entonces al morir le deja una parte del imperio a su hermana y otra parte a esa mujer, al hijo de esa mujer que él adoró. El hijo de esa mujer es Atahualpa. Al presentarse un inca que no es hijo de la hermana del inca del sol hay una pelea por la legitimidad del trono. Esa pelea por la legitimidad del trono del inca va a ser aprovechada por Pizarro para entrar a dividir al imperio incaico. Ese imperio incaico era un imperio de ingenieros como los romanos y hacían caminos que comunicaban a toda la América por los Andes desde lo que es Lima hasta Santiago. Era una cosa impresionante. Los terremotos más terribles que han asolado el Perú, que son miedosísimos, han acabado todas las construcciones que se han hecho en los tiempos modernos incluso los que se hicieron en la época del imperio español pero no acabaron nunca con las construcciones de los incas. Ellas han sobrevivido a todos los terremotos y a todas las diferentes cataclismos que sacuden el telúdico suelo peruano. Entonces lo que pasa es que cuando se encuentran este par de civilizaciones tan poderosas que son los aztecas al norte y los incas en el sur sobre esas dos civilizaciones se va a montar el imperio español. Entonces al montarse sobre esas dos civilizaciones lo que van a hacer es que eso lo van a, digamos, por encima le van a poner el imperio español y van a llenar eso de iglesias y van a cristianizar eso porque además es donde las religiones tienen la influencia más fuerte. Es una manera como cuando se cristianizó Roma que por encima del mundo pagano se crearon las iglesias y se creó todo el mundo de lo que significaría la Roma en los tiempos del cristianismo. Entonces el imperio, lo que llaman el imperio de verdad para Dios, eso es México y Perú. Los demás estamos subsidiados ahí, o sea los demás somos parte pero eso realmente lo serio es México y Perú, Nueva España y Perú. Entonces como el imperio está para el norte y para el sur y de ahí hay que sacar toda la riqueza que va a ir para Europa, en esas dos partes se va a formar entre México y Perú una ruta y esa es la ruta a través de la cual se va a expandir y se va a afianzar el imperio español y el centro de esa ruta es Panamá. Bueno dicho, pase lo que pase en la América, Panamá es el punto de partida porque es el punto donde se pueden encontrar los dos océanos, es el punto desde donde salen las expediciones para arriba o para abajo, digamos se vuelve muy importante en todo lo que va a ser la consolidación de esas rutas. Las rutas tienen varias, digamos, varias etapas, una es descubrirlas, otra es consolidarlas y a partir de ellas empezar todo el comercio que va a determinar la historia de los pueblos. Las rutas son una parte importantísima de la historia de las civilizaciones porque son las que han marcado los puntos de encuentro y los puntos de aproximación y de conocimiento de los diferentes pueblos entre sí. Durante muchos siglos la ruta de la seda había comunicado a Oriente con Occidente porque salía de la alejada China y terminaba en Roma atravesando Siria y atravesando Egipto y atravesando el Mediterráneo. Las rutas de la calzada feliz del tiempo del incienso de la Arabia que bordeaban el mar, el mar Arábico, y llegaban por ahí hasta Egipto. Todas estas rutas han determinado la historia de los pueblos. Ahora se está montando la ruta de las Américas y el centro de esa ruta es Panamá. Esas rutas han determinado la historia de los pueblos a lo largo del paso de las civilizaciones. Pues así como existía la ruta de la seda, así como existía la ruta del Mar del Norte de la Liga Hanseática que durante mucho tiempo determinó el predominio de los vikingos y el predominio de los pueblos nórdicos, así como existía la ruta de Timbuktu que atravesaban toda el África del Norte cuando las arenas del desierto se vuelven mares a través de los camellos y era la ruta por donde venía, por donde empataba desde las calzadas de la Arabia Felices o arrancaba, llegaba a Timbuktu y atravesaba todo el Sahara y ahí se encontraba con los Tuarek. Así como existían todas esas rutas, la ruta del incienso, la ruta de la pimienta, la ruta de la seda, la ruta de todas las diferentes especies, ahora la ruta ya no va a nacer en mares interiores, ahora con todo el paso de la América, el Mediterráneo y el Mar del Norte se van a convertir en mares interiores, esas rutas a la postre van a morir porque rutas mucho más grandes van a tomar el lugar que antes tomaron las antiguas rutas, ya fueran terrestres como las de la seda o marítimas como la Hanseática o las rutas del Mediterráneo. Entonces ahora hay una ruta mucho más grande que se va a formar acá porque es una ruta interoceánica, no es de mares, la más larga era la de la seda porque atravesaba toda el Asia por tierra, pero esta es una ruta gigantesca interoceánica como no se nos había dado en mucho tiempo, que deja atrás el tiempo de las rutas de la Liga Hanseática y del Mediterráneo. Entonces estas rutas ahora van a ocupar la atención del mundo. Entonces lo que se va a tratar es de montar esta ruta y establecerla. El Imperio Español es un imperio marítimo, su poderío, su alcance, la fuerza que llegó a tener se nota es en los puertos, es en La Habana, es en Cartagena, es en El Callao, es en Panamá, en Portobelo, donde se nota la fuerza que ese imperio llegó a tener porque es un imperio que bordea. Las partes interiores fueron importantes después, pero realmente lo que se estaba era tratando de consolidar una ruta acá. Entonces una vez descubierta la ruta, ahora el cuento es apoderarse de ella y establecerla. Entonces cogen dos puntos de partida, Panamá para el sur, la Dominicana para el norte. Esa es como la fundamental. Entonces las rutas tenían que venir y alrededor de eso van adquiriendo importancia otros pueblos. Digamos, Perú es el centro de la cosa, entonces el Callao siempre va a ser importantísimo. Y México va a ser importante por la Veracruz, porque es por la Veracruz, por donde van entrando y saliendo todas las rutas. Entonces la cosa es que usted viene, viene por todo el Pacífico, usted viene por todos los mares, usted va a llegar a Cartagena, Cartagena se vuelve importantísima, porque la misma gente, los sobrantes de población de Perú van a ser importante Cartagena. Entonces esas rutas van empezando a llevar el oro y toda la búsqueda de todas las riquezas que empiezan a suplir el Imperio Español, empiezan a convertirse en todas esas rutas. Eso es una ruta gigantesca porque va atravesando, va bordeando la América, atraviesa el Ixbo. Entonces hay un momento que eso coge para Cartagena, luego va a coger para Portobelo, Ciudad de Dios. Y ya, o sea, toda la ruta que viene del sur, que viene del Perú, que pasa por el Callao, que llega a Cartagena, que atraviesa y llega a Panamá, después va a subir hacia La Habana, y de La Habana ya atraviesa el Caribe, llega a La Habana y de La Habana coge para Europa, ¿cierto? Ahí van a buscar mar abierto, por un lado. Y la otra ruta, que está viniendo del norte, que coge la Veracruz, que atraviesa el Golfo de México, que coge toda Centroamérica, llega también a La Habana y de La Habana coge para Europa, ¿cierto? Para mar abierto. Entonces, se supone que esas dos rutas deberían encontrarse y partir juntas, pero eso nunca sucedió porque ninguno quería someterse a la autoridad del otro. Es básicamente, esas son las dos rutas que se van a hacer y Panamá es el punto desde el cual parte toda la ruta del sur, así que es absolutamente crucial. Y el paso, en los dos océanos, pues todavía no existían canales ni nada, entonces la gente simplemente llegaba y se echaba las mercancías al hombro y atravesaba. Por tierra, hasta llegar al otro lado del océano. Era, pero pavoroso, porque además las condiciones climáticas eran muy complicadas, pero era la ruta. Entonces, cada vez que venía un barco español, que eso se demoraba dos meses viniendo, esto era el alborote porque desde Argentina empezaba a prepararse la gente para la llegada de esos barcos, porque era la única manera como se traían las provisiones y como se sacaban de acá. Entonces, todo el mundo empezaba a movilizarse para la llegada de esos barcos y la llegada de una flota de esas, eso era el chisme por todos lados y es la historia de cómo los comerciantes se van agrupando y van creando las sociedades alrededor de las rutas del comercio. Estas son historias, es de rutas. Entonces, cada vez que llegaba un barco de esos, esos barcos originalmente partían de Sevilla. Sevilla era de donde salían, salían del río que los Tartesios llamaron el río Tartesio, que los romanos llamaron el río Betis y que los árabes llamaron el río Guadalquivir. De las orillas del Guadalquivir salían los barcos que venían a cubrir esas rutas y el oro que llevaban lo almacenaban en una torre que todavía está en Sevilla que se llama la Torre del Oro y Sevilla se vuelve el centro de la casa de contratación y Sevilla se vuelve el punto de partida de los barcos que van a cubrir las rutas que van para las Américas y en un momento dado Sevilla era el corazón de todo y en Sevilla hay, a orillas del Guadalquivir, hay una réplica de una embarcación sorprendentemente pequeña y frágil en la cual llegaron, después de tres años, cuando ya los consideraban muertos, unos pocos hombres sobrevivientes de una gigantesca expedición que le había dado la vuelta al mundo. Estos hombres famélicos que llegaron de rodillas de iglesia en iglesia a cumplir la promesa de haber llegado vivos, llegaron bajo el mando de Sebastián Elcano, quien tuvo que recoger y seguir la expedición de Magallanes después de que Magallanes había sido asesinado en Filipinas y va a continuar la ruta hasta llegar tres años después a orillas del Guadalquivir, a la casa de los sevillanos, estos hombres que parecían espectros y que todo el mundo creía muertos y que habían llegado en unas condiciones inarrables, agradecidos a la vida por ver un día más después de una de las travesías más impresionantes que se hayan dado jamás. Esta gente llegaba al Guadalquivir y hay allá una réplica de la frágil embarcación en la que hicieron una de las osadías más impresionantes de la era moderna que fue todo el viaje de la expedición de Magallanes. Entonces Sevilla y su casa de contratación y su réplica de lo que era el barco que llegó al mando de Sebastián Elcano eran el corazón de donde partían esas rutas. Más adelante, cuando los barcos vayan a tener un calado mucho mayor, ya no pueden pasar por el estrecho del río Guadalquivir, entonces se van a ir hacia Cádiz y Cádiz va a ser el punto importantísimo de donde vienen ya los que son los galeones de mucho mayor calado para coger estas rutas. Entonces en España se van montando alrededor de esto y a medida que va decreciendo la parte de, a usted acá del imperio, se va fortaleciendo la parte americana del imperio, la parte de las Américas. Cuando decimos Américas estamos hablando de todo el bloque continental norte, sur y centro. Entonces resulta que van llegando hasta las rutas de acá, van partiendo de Cádiz o de Sevilla, atraviesan todo el Atlántico en dos meses y van llegando hasta los puntos donde se van a repartir. Llegan a Panamá, llegan a la Dominicana. De Panamá cogen para arriba para México, de la Dominicana cogen para abajo para el Perú y a la de vuelta también. Y luego se encuentran en La Habana, de ahí cogen a mar abierto. Entonces en un principio, se podía, digamos los barcos podían ir solos, pero cuando empiezan a tener unos cargamentos de oro muy poderosos, están en peligro de la piratería y entonces ya tienen que aparecer esflotas y ya estos barcos van a estar escustodiados por una cantidad de tropas españolas y las tropas españolas eran requetepoderosas. Entonces ya la cosa se complica. Entonces, ¿qué pasa? España, en su proceso de expansión, va a entrar en unas guerras terribles con los holandeses, porque los holandeses además son protestantes y van a quedar sometidos al Imperio Español en la época en que se produce la fusión entre los Augsburgo y los reinos españoles de Castilla y Aragón. Entonces, los holandeses van a estar en una pelea con España todo el tiempo hasta que se independicen, pero, digamos, van a estar en una espina, en el zapato, todo el tiempo van a estar obstaculizando el Imperio Español. Y se van a meter en esta pelea con los holandeses, a los que se conoce como los mendigos del mar, porque una vez fueron a pedir audiencia ante los españoles y llegó alguien y le dijo al rey, mire, que es que ahí están unos holandeses que parecen mendigos. Y entonces ellos escuchan y dicen, si nosotros somos los mendigos del mar. Entonces, los holandeses van a estar en una pelea durísima contra los españoles, tanto que para asustar a sus niños decían que si no se portaban juiciosos llegaba Pedro el Español y se les llevaba los regalos de Navidad, cuando llegaron las tradiciones de Navidad a Holanda. Entonces, resulta que por un lado tienen una pelea con los holandeses, por otro lado tienen una pelea a los españoles con los ingleses durísima, porque los ingleses están disputando esas mismas rutas. Entonces, y con los franceses, porque los franceses están en ese momento buscando una hegemonía también y están buscando no ser absorbidos por España, que estaba extendiendo, digamos, todas sus posibilidades de imperio por toda Europa. La pelea con los holandeses, la pelea con los ingleses y la pelea con los franceses se va a dar por un lado en guerras continentales en Europa, que es a través de todas las campañas que los tercios españoles van emprendiendo en toda Europa y por el otro lado esas peleas se van a trasladar al Caribe. Entonces, lo que van a hacer es tratar de torpedear las rutas y tratar de torpedear los barcos en ultramar para desangrar al imperio por donde fluyen las venas de la riqueza del imperio español. Por esa razón, eso se va a llenar de piratas y los piratas son holandeses, son ingleses y son franceses que van a tomar posesión de las islas del Caribe y desde las islas del Caribe van a empezar a atracar los buques antes de que lleguen a La Habana porque una vez que llegan a La Habana ya salen a mar abierto eso es muy difícil ahí antes de que lleguen a La Habana para poder robarlos y de esa manera debilitar el imperio español y hacerse con las riquezas. Así van apareciendo en nuestra historia los piratas. Los piratas se van a convertir en protagonistas de las historias de estas rutas porque son la expresión de la guerra que se tiene en continente contra ingleses, franceses y holandeses pero en ultramar. Entonces en ultramar lo que van a hacer ellos es saquear los buques los galeones que van para España cargados de oro y contrabandear. Esas son digamos las dos funciones fundamentales que son una manera de intentar debilitar al imperio. Para eso se van a apoderar de las Antillas sobre todo las pequeñas islas de las Antillas y desde ahí van a empezar los ataques. Entonces eso viene pues ahí vienen todas las historias de aventuras porque ahí es cuando se van a encontrar con el Mar de los Sargazos que es un mar que tiene unas capas de algas tan supremamente fuertes que los barcos se quedan allí y se volvió una de las rutas más peligrosas del Caribe porque el Mar de los Sargazos podía dejar atrapados ahí a los barcos para siempre e incluso en la época de los barcos de vapor todavía no se atrevían a atravesar el Mar de los Sargazos porque de pensar que las palas de madera de los barcos se pudieran ver atrapadas allá ahí es cuando empiezan a atravesar todas las historias de los mares cuando empiezan las leyendas del holandés Errante que era uno de todos estos hombres un holandés que estuvo con una calma de unos ocho meses parqueado en la mitad del mar y le pido y dijo bueno yo por un viento le vendo el alma al diablo y el diablo aceptó el trato del holandés y de ahí en adelante el holandés siempre navega durante vientos en todos los vientos porque los vientos que lo impulsan son los vientos del diablo cuentan en la leyenda que muchas veces se ve un barco que se aproxima sobre todo cuando hay tormentas o cuando hay vientos muy fuertes un barco que se aproxima tanto que parece que lo fuera a estrellar pero que se hace en el momento en que hay más niebla entonces la niebla impide que se sepa exactamente cuál es la bandera o quién está ahí pero se ve que tiene todas las velas desplegadas así esté haciendo la ventisca más terrible o así esté en los aguaceros más espantosos tiene todas las velas desplegadas y se va moviendo tranquilamente con los vientos que siempre lo acompañan es la presencia del holandés errante que se aparece por los mares y por los mares del caribe en los momentos menos pensados impulsado por el viento del diablo a quien le había vendido el alma en un momento de calma en ultramar entonces empiezan a aparecer todas esas historias la historia de Port Royal en Jamaica que era el rumbiadero más poderoso del caribe porque es que imagínense ahí están los piratas y mientras atacan ¿qué hacen? pues rumbiar entonces allá llegaba era la gente los excluidos los marginados de todas las sociedades europeas las brujas escacesas toda la gente que no tenía salida dentro del continente europeo se iba en estos barcos a las aventuras a la que fuera les cuentan la historia de una bruja que se enamoró de uno de esos bucaneros y que de uno de esos piratas y que el hombre después de después de haberla amado la abandonó y ella no aguantó la pena de amor y se juntó con otras dos brujas y desataron sobre Port Royal una tormenta de talas características que el puerto quedó para siempre hundido debajo de los mares y nadie nunca lo pudo rescatar y sobre lo que antiguamente fue y lo había quedado Port Royal se creó Kingston la capital de Jamaica entonces vienen una cantidad de historias de piratas y bucaneros pero estos no son los mismos los bucaneros son los franceses vienen del francés es una técnica para ahumar la carne que se llama buqueniedad que era la que utilizaban en ultramar para poder conservar la comida entonces a eso se le llaman los bucaneros se les llama filibusteros a los que están emprendiendo toda esta cantidad de 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 saqueos y que se toman una isla pequeña y la ocupan y que están en una zona aislada de la costa y que la utilizan como base de operaciones pero que no están ligados a ningún gobierno en particular sino que hacen eso a título personal eso se les llama los filibusteros ahora cada uno de los piratas gusta llamarse de una manera según la nacionalidad entonces por ejemplo los ingleses preferían llamarse privateers privateers si digamos de privados además ellos estaban muy ligados a la corona británica los franceses les gusta que los llamaran filibusteros que eran los que los que trabajaban digamos como de freelance y los holandeses gustaban de llamarse sea rovers rover es vagabundo vagabundos del mar entonces había bucaneros había filibusteros había sea rovers que era según las diferentes nacionalidades según estuviera usted ligado o no a una corona los filibusteros franceses no estaban ligados a la corona de Francia necesariamente mientras que los ingleses sí entonces cada uno de ellos tenía su manera de referirse dentro de una forma de vida que se convirtió la pinadería y el contrabando y el contrabando hacía un daño muy grande porque cuando llegaban esas flotas a surtir las Américas de todas las cosas que venían de Europa ya había pasado el contrabando entonces toda esa demanda ya estaba suplida entonces se perdía toda una expedición de estas el contrabando era un peligro total en esa época y los piratas también entonces a partir de la piratería lo que se va a hacer es que las flotas tienen que andar juntas y eso tiene momentos en que está más expuesta que la otra cuando usted sale de Panamá para La Habana ahí está totalmente expuesto porque tiene que atravesar todas las islas del Caribe una vez que llegue a La Habana y de La Habana salga pues ya ahí está toda la flota es mucho más fácil pero ese pedazo usted sale de Cartagena va para va a pasar por por Portobelo y Ciudad de Dios y ahí coge para para La Habana ese pedacito de ahí está totalmente expuesto entonces ahí es que se van a empezar a dar los los mayores encuentros de la piratería y ahí es que se van a dar las grandes una vez no estaban esperando nunca por el Pacífico porque normalmente los ataques de los piratas se hacían era a partir del Atlántico cierto y del Caribe del Mar Caribe pero por el Pacífico nunca se había dado un ataque no lo esperaban de ahí resulta que Francis Drake se va a hacer una audacia impresionante porque se va a hacer la de Magallanes el tipo va a coger y va a bordear toda la América va a pasar por el estrecho y va a venirse por el Pacífico al venirse por el Pacífico coge la flota que está saliendo del Callao y le pega una atracada a esa flota que no tenía defensa porque no se imaginaba que nadie la fuera a atracar por el Pacífico con el billete que se hace de la flota que ataca que sale del Callao que era donde salía de la verdadera riqueza del Perú cuando termine esa expedición y llegue a Inglaterra con lo que alcanza a coger de botín con eso la reina Isabel va a sanear las finanzas del Imperio Británico de la Gran Bretaña y lo va a convertir en potencia y va a invertir en la industria de la navegación o sea le alcanzó para sanear y le alcanzó para invertir y eso lo hacen en un barco cuya réplica está a orillas del Támesis que se llama el Golden Hind que es donde donde él hizo la expedición entonces estos que para los españoles eran los bandidos más temibles para los ingleses eran sus más grandes sadalides y a Francis Drake lo llamaron Sir Francis Drake pues el tremendo porque lo que había hecho por Inglaterra era una cosa impresionante entonces todos estos piratas se llaman de una manera diferente los españoles los conocen como corsarios y les dicen corsarios a los que están trabajando directamente para un gobierno para una corona como es el caso de los ingleses se les llamaba piratas digamos a los que trabajaban por su cuenta pero los corsarios eran los que venían por eso vienen también las patentes de corsos era la gente que venía directamente apoyada por la corona entonces ellos van a llegar allá en una de esas uno de los piratas más famosos va a emprender una expedición una digamos va a emprender una de las tareas más difíciles de las aventuras más riesgosas y más complicadas que se podía hacer en esa época algo completamente inimaginable la conquista de Panamá el tipo que va a hacer eso se llama Morgan y va a llegar a Panamá es que Panamá era poderosísimo porque era un fortín a partir de la de toda la expedición de Drake es que fortalecieron Cartagena y fue que empezaron a hacer las murallas de Cartagena porque se dieron cuenta que eso había que fortalecerlo porque estaba muy expuesto y podía entrar Drake y podía entrar cualquiera entonces fue cuando hicieron las murallas de Cartagena que decía Felipe II que por qué no las veía porque estaba muy lejos y se contó lo que valen se tiene que ver desde acá pero lo más terrible le va a pasar a Panamá en esas épocas a manos de uno de estos personajes que es lo que vamos a ver ahorita en todas estas rutas de expediciones Morgan va a emprender la conquista de Panamá y va a destruir Panamá la ciudad de Panamá la que había fundado Pedrarias la que se había creado después de Santa María la Antigua del Darién porque se consideraba más favorable en su clima a partir de la cual se había dado la atalaya y el puntal de donde empezaban a organizarse las rutas esa digamos que era un punto clave Panamá está en ese momento funcionando con Santa María está funcionando con Panamá y está funcionando con Portobelo y Ciudad de Dios son las que están funcionando en ese momento es Panamá que era importantísimo dentro de toda la consolidación del sistema de rutas va a quedar destruida por Morgan Morgan la va a quemar y la va a destruir de ese Panamá quedan unas ruinas quedan apenas unas huellas de la torre de una iglesia de un pedazo de muralla que fue totalmente arrasado la antigua Panamá la primera la de Pedrarias esa la va a destruir Morgan y después se va a hacer una nueva Panamá que es la que actualmente es la capital es la ciudad de Panamá pero la primera la destruyó Morgan por completo entonces a Panamá pues le pasó por encima todo el mundo le pasó Drake le pasó Morgan Panamá era un objetivo de toda la ruta de la piratería porque era de ahí de donde salían las expediciones que empezaban a enfrentar pues a los grandes lugares y va a ser muy importante durante mucho tiempo por eso lo mismo que Cartagena lo mismo que los puertos por donde empezaban a llegar después hay un momento en que Panamá va a decaer porque hay un momento en que en que empiezan cuando se demoraban las expediciones cuando empiezan a decaer las rutas por ese lado entonces Panamá va a quedar durante un tiempo venida menos Cartagena no porque Cartagena era para adentro era todo un país entonces si Cartagena digamos todo un territorio no era un ismo sino en la entrada a un territorio grandísimo entonces si había problemas con ultramar si las flotas estaban diezmadas si las expediciones se veían interrumpidas por alguna razón Cartagena sobrevivía con lo que pasaba para adentro pero Panamá no entonces eso tiene digamos sus ciclos de auges y sus ciclos de repliegue mientras tanto en Panamá se van asentando los comerciantes que van viniendo de todas partes y eso es como uno de los puntos de paso no hay mujeres que vengan europeas son muy pocas las mujeres que hay son las mujeres que existen en ese momento en esas tierras los pueblos caribes los descendientes del niño serpiente los guerreros poderosos con la marca roja en la frente que nacieron de los pedazos del niño serpiente después de que los hermanos habían destruido esta figura mítica estos poderosos esta raza de guerreros va a seguir luchando contra piratas bucaneros españoles contra todo el mundo durante mucho tiempo la derrota de ellos además las mismas condiciones selváticas hacían que pudieran atacar y luego esconderse las mismas condiciones hacían que la lucha se pudiera dar durante tiempos muy prolongados y ellos resistieron y resistieron y resistieron muchísimo tiempo contra toda clase de embates y eran unos guerreros muy poderosos y no le hacían fácil la vida a nadie y no entregaban esa cultura y esa cosmovisión que con tanto amor habían construido alrededor de su tierra y que ahora era el paso de ruta de un orden geopolítico y de un imperio gigantesco que llegó a dominar el mundo en esa época y que ellos no habían pedido que los fueran ni a descubrir ni a conquistar ni a cristianizar ni a echarle ningún cuento ellos estaban en lo suyo cuando les llegó toda esta toda esta oleada imperial encima esta gente se defendió con todos los hierros como pudo y durante mucho tiempo entonces hay una población indígena en Panamá que viene desde esa época hay una cantidad de población europea que se va sentando alrededor de las rutas de comercio y van constituyendo diferentes ahí escoceses hay de gente de todas partes que está llegando allá y por supuesto españoles porque eso es corazón de imperio español que van generando digamos diferentes estirpes de población que van creando una de las diversidades más grandes en los territorios más pequeños que es la diversidad de la gente que corresponde hoy a Panamá cuando las rutas en un momento dado decaen porque el contrabando les va a asestar un golpe mortal y porque digamos las luchas con la piratería van a ser sumamente complejas porque eso era era como una un cuchillito de palo era una persecución a los galeones que era una cosa que no la podían parar porque era por aquí por allá de islas de callos desde en una de esas invadieron Santa Catalina en otra de esas invadieron Providencia entonces el imperio español la sacara de allá a los ingleses que estaban aprovechando para meterse allá y dejaron toda una estela de cultura inglesa en la isla todas estas confrontaciones van a hacer que las antillas hoy sean antillas holandesas sean antillas inglesas sean antillas francesas y sean antillas españolas las grandes 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 pues que son República Dominicana y Cuba son españolas Haití era francesa Martinica era francesa Aruba Bonaire Curacao holandesas Jamaica inglesas entonces digamos todos estos estas coronas con estos piratas bucaneros y filibusteros se van disputando esas islas y cada una de esas islas va a tener digamos el sello de la corona o del país en nombre de la cual se estaban haciendo el contrabando y la piratería o del imperio del cual fueran parte como en el caso de las antillas de la América Española y eso va a determinar el destino de esos pueblos digamos ese rutas de paso entre los galeones en el rumbo de La Habana es lo que va a determinar mucho como es que se va a dar la condición de desarrollo histórico de esos pueblos entonces ahí se va dando un escenario es el escenario de la piratería es el escenario del contrabando es digamos esto es un juego mortal los españoles a sacar esos galeones y a meter esas flotas en ultramar en ultramar ya no hay problema porque es que los ataques en ultramar son casi imposibles digamos eso es muy difícil es en ese marco del Caribe donde la cosa era peligrosísima el abordaje de los españoles eran muy asustadores ellos eran muy miedosos una vez que abordaban entonces la idea era tener cañones lo que hicieron los ingleses era tener cañones para poderles disparar desde lejos y no sufrir el peligro del abordaje de los españoles porque eso era temible y muy pocas veces podían ganar si los abordaban directamente lo que hacían era dispararles con esos cañones a toda y pin correrse una y otra vez hasta que pudieran debilitar el barco entonces se van a dar estas guerras durante un montón de tiempo después va a decaer esto cuando ya la piratería y el contrabando empiecen a hacer una mella real en el imperio y más adelante va a venir un comercio infausto terrible macabro degradante no lo suficientemente reconocido en su horror y atrocidad que también le va a dar un carácter de identidad al pueblo panameño van a venir de lo profundo del África pueblos muy antiguos que se van a ver envueltos en el terrible y macabro comercio de los esclavos que van a empezar a llegar desde el África y a poblar todas estas rutas de la América y a definir buena parte de la identidad de estos pueblos con su tragedia con su música y con todas las cosas que dejaron atrás y las tristezas que trajeron en el alma cuando fueron llegaron en estos grandes barcos a poblar de una manera trágica y mágica las historias de estos pueblos entonces esas rutas lo que eso significa lo que le va a dar de carácter a la formación de Panamá a la reivindicación que se hace de ellos y la continuidad de esta historia cuando la idea del progreso se va a traducir más adelante en ferrocarriles y se empiezan a elaborar las ideas de la búsqueda del oro y de la creación de pasos interoceánicos es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces desde las islas del Caribe desde las fortificaciones de La Habana desde el punto en que en Panamá se surten las rutas para los diferentes partes del imperio desde Portobelo desde la vieja Panamá destruida por Borgan desde las historias de este Istmo que irradia un imperio colosal alrededor del cual él se va a ver como corazón de todo lo que está pasando en todo el descubrimiento y conservación de estas nuevas rutas en la narración Diana Uribe en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes feliz domingo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!